Para Los Motirones TV y soy Rojinegro, estamos con Domingo Ortiz, el hombre del gol en este empate ante el conjunto de Tigres. Domingo, bienvenido nuevamente a Los Motirones TV y se está haciendo costumbre marcar goles con el Cúcuta Deportivo, ¿no? Hola, buenos días. Sí, claro. Es lo que se trabaja, es lo que se planea, es lo que se visualiza y bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad de marcar gol y alegría porque llegó para el empate del equipo. Entonces hablemos de ese gol porque es que no es un gol cualquiera, es un golazo, es un gol muy lindo, una jugada colectiva bastante interesante que es lo que plasma esta idea del profe Aquivaldo, ¿no? Claro, la idea del juego es muy clara. Desde el inicio el profesor nos dijo que el balón es lo fundamental de nosotros y bueno, desde atrás saliendo con un jugador menos, hay que recalcar, salimos jugando a la pelota, lo que nos gusta, lo que nos interesa y bueno, se llega a la oportunidad del gol, que un lindo gol con la asistencia de Lucas y bueno, acostumbrándonos, acostumbrándonos para la gente linda de Cúcuta. ¿Y qué le dice el cuerpo técnico por su juego vertiginoso, por su juego ofensivo? Me dice que sea muy intenso, que sea muy intenso a la hora de tener el balón y a la hora de no, a la hora de perder el balón y con todo a recuperarlo de una vez, es nuestra arma, es nuestra fortaleza y bueno, es lo que más me hiciste el profesor. Di ahí a trabajo para hacer eso de la mejor manera y pues bueno, darle todo mi apoyo al equipo y las cosas que salgan de la mejor manera. ¿Qué le dice a la hinchada del Cúcuta Deportivo que está ansiosa de ver esos tiros libres y esa pegada que tiene usted en el general Santander? Lo que he hecho desde el inicio, que nos acompañen, que confíen en nosotros, tenemos una gran familia, un gran grupo, estamos haciendo las cosas muy bien, un juego vistoso, un juego con el balón para que salgan felices del estadio y bueno, esperemos que la primera fecha todo se vea muy bien y empecemos con una victoria. Domingo, muchas gracias y éxitos en lo que se viene y felicidades por ese gol. Dale mi hermano, muchas gracias y bueno, saludos a todos, que les estén muy bien. Listo, gracias.